El report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Le cuento usted que hay espionaje hasta en las cumbres. Noticia bomba porque las autoridades canadienses han permitido que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, espiara en el país durante las cumbres del G8 y del G20 en Toronto, allá por el año del 2010, según informó CBC News, ahí en Canadá, con base a documentos filtrados por ya saben quién, es decir, por el señor Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Inteligencia. De acuerdo con la cadena canadiense, la NSA utilizó la Embajada de Estados Unidos en Ottawa, la capital, como un puesto de mando para una operación de espionaje de casi una semana, mientras el presidente Barack Obama y otros líderes se reunían en Canadá en junio del 2010. Voy a contar más detalles al respecto. Mientras tanto, otra vez, otra toma de rehenes, ahí en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La policía de un suburbio de Los Ángeles informó que un hombre armado atrincheró dentro de una casa y retuvo a dos personas como rehenes, una de las cuales podría ser una niña de 14 años. Las casas aledañas al lugar fueron evacuadas y la policía negoció con el secuestrador. De acuerdo con testigos, un adolescente había salido de casa gritando, pero fue arrastrada de regreso. El teniente Oscar Mejía dijo que tres tras reportes de disturbios oficiales acudieron a una residencia del suburbio de Inglewood, en donde se atrincheraron. Cuando los policías llegaron al lugar, el hombre disparó contra ellos y, por cierto, uno resultó herido en el pecho, pero debido a que tiene estos chalecos antibalas, pues la gente no está corriendo peligro según los reportes, mientras que otra oficial mujer fue atendida por lesiones leves. Ninguno de los dos hasta este momento corre peligro. Me voy a otras latitudes más al sur. En Honduras, habemos, presidente. El Tribunal Electoral de Honduras ratificó al candidato del gobernante Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, como ganador de las elecciones presidenciales, con 75% de los votos escrutados hasta este momento. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, Hernández, con el 35.26% de la votación y de diferencia con su contrincante más cercano, Xiomara Castro, que solamente alcanzó el 29.14%. No me voy muy lejos, me voy a nuestro país. La reforma en materia de transparencia fue aprobada por ambas cámaras del Congreso mexicano y ahora debe ser ratificada por los congresos de los estados para que el presidente la promulgue y entre finalmente en vigor. Entre otras cosas, otorga más dientes al Instituto Federal de Acceso a la Información, el IPAI, y contempla algunas novedades. Por ejemplo, de las novedades que contemplan es que los partidos políticos y los sindicatos, en virtud de que reciben recursos públicos, puedan ya ser escrutados a petición o más bien a exigencia del IPAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Cómo la ve? Al menos algo, ¿verdad? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted.